el comandante de la judicial, ya digo comandante, todos cooperaron, a ver hijo, hey, acotejado, ay, acotejado, todos cooperaron, ¿cuál fue tu cooperación? ¿cuánto cooperaste? cooperé, 20 creo, 20, esta es tu cooperación, esta es tu cooperación, y nomás quiero que le vengas a meter mano más al cartón, porque para eso te alcanzó tu cooperación, jálele para allá, nomás las puras ruedas del fundillo cargan en cajosos, hijo de la tirnada, se van horqueados de borrachos, hijo de 500 hectáreas, hijo de 70 tumbos de riata, aquí va a beber la gente que cooperó, la gente que dio su quintito, la gente que nunca se va a beber una cerveza, nomás es envergüenzada, tenga comandante, pero el semejante huevón, esos brazotes, para que yo esté manteniendo huevones, si no me andas cogiendo, ya estoy vieja, ya cargo canas en el ñudo, ya las viejas las cargo ceniza, para estar manteniendo un hijo de la tirnada, que se puede ir a echar los arcolados, ten barrigón, Dios mío, Padre Celestial, ten moreno, Coca-Cola al tiempo, Dios mío, Padre Celestial, la gente que cooperó, quién falta, ántale mi padre hermoso, su señor padre, pero ya nomás mira, marito, fue el primero que se levantó, ¿este es tu hijo? Sí. Ay, los haces bonitos. Gracias a Dios. A mí, no a mí. Barbita de chivo loco, ten. No, 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 quien coopera, quien la agarre, y quien no coopera, para su casa. Usted sinvergüenza, Dios mío, Padre Celestial, mi compadre Héctor, Padre Celestial, requien eterna, y aquí lo cargo, métele mano al cartón, vas a gastar más en el yeso, hijo de la tirnada, en que vengas a meterle mano a mi cartón, gente sinvergüenza. Si usted conoce un amigo, gorrero, aladino, que destapan una botella y se aparece, que ya no más anda de paradita, viendo a ver quién se la da, mándale este video, para que tenga vergüenza, para que ya no se acerque a la rueda, aprende a seleccionar tus amistades, no andes agarrando a esa gente que no más mira, de gorrión y de grapa, no, manito, sabrá uno, Dios, cómo se gana su dinero, lavando, planchando ropa ajena, vendiendo pan de tapo, vendiendo pescado seco, vendiendo queso fresco de allá de las vigas que me trae mi compadre Toño López, Dios mío, Padre Celestial, para que yo ande manteniendo estos huevones de la tirnada, no, eso se acabó, tengan vergüenza, hijos de 500 hectáreas, cayéndose de ríos, hijos de 500 tumbos, dije, amigo madre, mira, y nomás quiero que le vuelvas a meter mano al cartón, nomás quiero, hijos de la tirnada, para que veas, me vas a conocer, tú, es más de una vez que tú estás, órale, órale, raja de huevón, nomás andas viendo donde te la dan, póngase a trabajar, salud, amistades mías, que siempre vienen y que siempre traen algo en las manos, ay, Dios, mi padre, no se me vaya a perder el zapato, espérame, le voy a beber, ay, espérame, espérame, ay, mamacita, el quinto, hasta me salió agrio, una botoria, salud, salud, ahorita lo subo, bye-bye.